Música Nos hemos empleado a fondo todo el equipo Hochi, Edgar en el maquillaje Y Yarisa que está súper bella Moisés quien esta vez Está presentando su colección también en portada Y dando los toques en el estilismo Música Cuando me hubiera venido a aparecer las fotos en la revista de la moda Yo estaba más que contenta Ya habíamos trabajado juntos Y quería volver a hacerlo De verdad que sí Me había gustado el trabajo con ellas Y hoy estamos repitiendo Y yo sé que va a ser un buen trabajo Un buen trabajo como siempre Música 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 Gracias por ver el video.